Bueno, la verdad que la situación se ha tornado bastante dificultosa y trabajosa. No ha llegado a saturarnos en ningún momento, pero realmente ha llegado a dispensar de muchos de nuestros medios para poder acudir a diferentes intervenciones, sobre todo de incendios de pastos, de pastizales, incendios que ocurren en ámbitos muy naturales de nuestra zona de jurisdicción. Así que realmente esto es para destacar porque siempre decimos que el 99% de los incendios forestales, y en este caso lo son, generalmente tienen que ver con el factor humano. No hablemos si es por negligencia, si es por dolo o si es por una cuestión accidental, pero son atribuibles a la intervención del factor humano. Así que por eso te agradezco mucho esta comunicación, ya que a lo que apuntamos es a prevenir y a concientizar para que la gente no solo no prenda, sino que trate de evitar este tipo de siniestros que conllevan un montón de situaciones, no solo por el fuego en sí. Claro. Javier, una colilla de cigarrillos, quizá algún papel de estos satinados que reflejen mucho la luz, en una época, el sol, digamos, en una época, a lo mejor estoy diciendo una palabra, pero yo quiero que me lo digas vos. ¿Cualquiera de estas cuestiones puede provocar un incendio que, en este caso, bueno, no ha sido una intencionalidad, pero, como decís vos, el hombre, o sea, nosotros, los humanos, somos quienes provocamos este tipo de situaciones que pueden llegar a ser graves porque pueden afectar también algún animal, alguna vivienda. ¿Puede producirse una generación de fuego por, quizá, un papel que refleje la luz? La verdad es que eso no lo podríamos descartar, pero si nosotros tenemos en cuenta que en nuestra zona la mayoría de los incendios se generan en un momento en que el sol empieza a bajar, podemos decir que tiene mayor, menor intensidad el sol, la humedad aumenta, el viento generalmente cesa para ese horario y ahí es cuando los incendios se desatan. Por otro lado, solemos encontrar lugares donde han estado intentando quemar basura, donde queman restos de poda y te diría que esos son los casos menos probables y lo del papel y lo de la parte trasera de una botella, el efecto lupa, los reflejos, es muy poco probable, es muy dificultoso y sobre todo por las características de los incendios que estamos teniendo en esta época. Claro, bueno, tiene que ver entonces con este tipo de actitudes que tenemos los vecinos de la ciudad que, obviamente, hay que tener en cuenta para que no se generen este tipo de incendios. ¿Tuvieron que salir en varias oportunidades este fin de semana? Sí, alrededor de 15 veces. No tengo presente ahora la estadística del fin de semana, pero alrededor de 15 veces, con diferentes extensiones. Así que a veces no es la cantidad solamente, sino las extensiones, porque tiene que ver esto con el tipo de trabajo que tenemos que hacer, con los terrenos, con un montón de cosas. Y vos, permítime volver atrás, en un momento hablaste de animales. Tenemos que resaltar que nosotros cuando vamos a un incendio, por supuesto que hay muchas cosas en juego, no solamente la vida y la seguridad de nuestros compañeros, sino también que nuestro equipo, por supuesto, que se ve mermado en una capacidad operativa, porque es lógico. Hoy día tenemos siete personas de guardia, y es una guardia normal, una guardia habitual. Y, por supuesto, que si tenemos en cuenta que se desata un incendio de pastos, nos desvía la atención de la guardia, y probablemente tengamos que recargar gente. Recargar me refiero a llamar gente para que venga el cuarté, que estaba de franco. Y, además, a esto agregarle más vehículos, más desgaste, y todo esto, obviamente, que no es lo ideal. Porque si volvemos a pensar que los incendios generalmente son producidos por el factor humano, es decir que generalmente son evitables. Y, además de todo eso, tenemos lo que excede a nuestro cuartel, que es el traslado de los bomberos hacia el incendio, que, por supuesto, más allá de que vamos con la sirena encendida, y a veces lo van a ver que frenan en un semáforo con la sirena, es por una cuestión de precaución para no pasar como vienen, y lo van a ir midiendo, van a ir observando, pero los riesgos siempre están. Ellos van a trasladarse, y en ese traslado van a cruzarse con un montón de transeúntes que los ponen en riesgo, por supuesto. Y al llegar, además de exponerse ellos, encontramos vegetación, ya sea autóctona o vegetación plantada, vegetación propia del paisaje, o puede ser de las casas que hay en derredor del lugar. Y encontramos animales que perecen ante las llamas, es decir, que quizá quedan encerrados en esas llamas, y los que no pueden escapar, por supuesto que mueren, y los encontramos calcinados. Llamémosle desde cuices, ratones, lauchas, nidos de animales, hay un montón, desde teros, chimangos, hay hasta garzas que hemos visto muertas en los lugares donde vamos a trabajar. Y realmente, cuando hablamos de todas estas cosas, creo que a todos nos toca un poquito nuestra parte sentimental, y no solamente tenemos que pensar en el incendio que nos afecta como fuego, porque tenemos una estadística que es cero en cuanto a incendio de vivienda iniciado por un incendio de pasto, pero todo lo que afecta es muchísimo. Entonces, tenemos que apuntar a eso, a lo que indirectamente afecta al fuego. Está bien. Javier, yo te había dicho, habíamos quedado de acuerdo en que te ibas a sacar el barbijo, pero bueno, no te lo apunté para que se pueda escuchar mejor y podamos estar mejor comunicados, pero bueno, ya obviamente estamos en el final casi de la nota. Yo quiero que presentes ahí al equipo que tenés detrás. parte del equipo que está allí en el cuartel de bomberos. Pero se escucha bien, me dicen los chicos. Sí, se escucha bien. Bueno. Se escucha bien, bueno. Mejor así. Con barbijo y todo se escucha bien. Ahí está entonces parte del equipo. Aquí está nuestro equipo, que aprovecho acá públicamente para agradecerle, porque ellos son quienes diariamente socorren a nuestra ciudad de cualquier tipo de siniestro. Obviamente que hoy estamos hablando de los incendios de pasto, pero habitualmente hay un montón de salidas de siniestro que ocurren. Y las guardias, que son tres, son quienes mayormente se exponen a cualquier tipo de situación que ponga en riesgo a nuestra sociedad. Y ellos, bueno, ponen el cuerpo, ponen sus conocimientos, ponen su mano de obra para que de la manera más rápida se pueda mitigar cualquier tipo de situación que ocurra dentro de nuestra jurisdicción. Comisario, agradecerle entonces, o agradecerte, porque te estaba tuteando, agradecerte por este contacto. Y me estabas diciendo también sobre una cuestión en la zona de Campana. ¿Puede ser? ¿Hay una alerta? Sí, bueno, nosotros pertenecemos a la dirección de bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y en este momento nos encontramos también en Apresto, porque en todo lo que es la zona de Zárate Campana, bueno, en esa zona de lo que es del Delta, en este momento han sucedido un par de incendios que, como ocurren acá, también se han desarrollado y, bueno, con el objetivo de mitigarlos, a veces, como en este caso, nosotros tenemos personal que ha recibido capacitaciones en incendios forestales realizadas por el Plan Nacional de Manejo del Fuego o Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Y hoy en día estamos en Apresto para que en cualquier momento tres, en principio, tres de nuestros hombres en una unidad de ataque tengan que socorrer en esa zona también. Bueno.